Especialistas disertaron hoy en la ciudad sobre la peligrosidad o no de la construcción de antenas en el interior del ejido urbano. El motivo de esta reunión es para concientizar y para volcar a la comunidad cuáles son los conocimientos médicos actuales sobre el impacto de las ondas electromagnéticas en la salud humana. Y en especial con la generación de algún tipo de tumor en el sistema nervioso central. La evidencia se va acumulando en el tiempo, las publicaciones siguen acumulándose. Lo mejor es estar informados, compartir con todos los conocimientos actuales y tomar eventualmente las medidas precautorias para minimizar al máximo la exposición a las ondas electromagnéticas hasta que esto se resuelva de una manera, digamos, que la tecnología sea amigable. Lo más sana posible y que no tenga impacto sobre la salud. ¿Hoy hay evidencia contundente para hablar justamente de un impacto directo en la salud por parte de las antenas, doctora? Hay trabajos controversiales, o sea, hay trabajos que implican el aumento del riesgo de tumores cerebrales y de otras partes del cuerpo cercano al oído por la exposición al uso de telefonía celular y de ondas de radiofrecuencia electromagnéticas. Pero también la evidencia es ni, por lo cual que no haya una evidencia muy fuerte tampoco nos habla de que realmente sea seguro, por lo cual es importante dar conciencia y informar a la población sobre el buen uso de la telefonía celular. Estamos con una legislación con respecto a lo que es la densidad de potencia de radiación que se permite sobre la población que data de hace más de 20 años, cuando el celular estaba en un estado todavía incipiente y esto no se ha modificado, contrariamente a muchos países del mundo. No hay una contradicción entre tener un buen servicio, entre aprovechar las ventajas del celular, de todo lo que nos da la tecnología inalámbrica y celular, con la protección de la salud. O sea, bajar los niveles de radiación es perfectamente posible. ¿Pueden convivir ambas cuestiones? Perfectamente. Lo que hay que hacer, en muchos casos, va a haber modificaciones de redes, que por supuesto cuestan dinero, y también algunas cuestiones de convivencia, de costumbres personales, también de manejo en sociedad de los aparatos inalámbricos.